Quisiera comenzar haciendo un agradecimiento especial a todas las autoridades y todos los directores de carrera que han puesto en juego todos sus recursos disponibles para facilitar la capacitación de nuestros docentes del departamento y permitir que en este contexto de pandemia podamos atender la necesidad de nuestros estudiantes. Todo este esfuerzo se vio reflejado en que podemos lograr una casi normalidad en todas las actividades ya que se están dictando las clases teóricas prácticas, se están llevando adelante los exámenes parciales. Con total normalidad hemos transitado por el tercero, cuarto, quinto y sexto turno de exámenes. Eso permitió que 12 de nuestros estudiantes alcanzaran las condiciones académicas necesarias para recibir el título, así que tenemos varios más en camino, así que es algo que nos llena de alegría y simplemente comunicarles que nada de esto hubiese sido posible sin el esfuerzo de toda la comunidad. De tal modo que nuevamente vaya mi agradecimiento y comprometernos a todos a que se sigan esforzando para alcanzar la meta. La meta es que podamos transitar este año a normal con la mayor normalidad posible.